Escrito y dirigido, con Nico Ramuspe. Y le damos la bienvenida a Nicolás a Ramuspe en los micrófonos de Fuga de Radio. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, acá esperando poder hablar de cine, salvándome de la lluvia en este momento. Seguiste justo antes de que se largara, ¿no? Llegamos justito, llegamos justito para agregarle un poco. Cuando llueve también hay que mirar cine, cuando no llueve también hay que mirar cine. Siempre es un buen momento. Siempre es un buen momento. Cine en el cine, cine en la casa. Yo sé que hay toda una corriente de cine en el cine, pero el otro día, por primera vez, esto quiero comentarlo, debuté viendo cine en un celular. La primera vez en mi vida que miré una película en un celular. ¿Qué película fue? Bueno, eso es lo que iba a decir. Y paso para recomendarla porque estoy aprovechando y probablemente lo podemos hacer en una columna, en esas columnas non-santas que van a ser de películas que no estamos pasando en cine universitario. Pero esta en particular es una que, de alguna manera, queremos contactarnos con el director para poder tener el aval completo y hacer un ciclo en cine universitario. Pero mi primera película que vi en celular fue el otro día y se llama Los Visionadores. Es una película de un director argentino que es Frenkel. Me dijeron que era la menos Frenkel de Frenkel, pero a mí me encantó. Y como no me pude resistir en llegar a casa, literalmente fui a uno de estos restaurantes de comida rápida donde se puede quedarse uno ahí un rato, refiliar el vasito y me quedé tomando un rato. Dura 52 minutos, es un mediometraje, pero es una película hecha con archivos, archivos de películas argentinas, principalmente de policiales, y que habla sobre, obviamente, hace que las películas dialoguen. Es una película de lo que se conoce como sin ensayo, pero uno cuando piensa sin ensayo queda como, bueno, en un halo de, ah, bueno, debe ser una película súper, mega lenta, que habla sobre la vida, la muerte, etcétera. No, es un ensayo sobre el policial argentino, sobre las distintas películas que se hicieron que toman temas tabús en Argentina a lo largo de la década del 30 hasta, bueno, uno va viendo en la película como Gerardo Romano y Ricardo Darín van envejeciendo en todas las películas y van rejuveneciéndose. Y la verdad que la recontra recomiendo. Está libre para ver en Vimeo, Vimeo, no sé cómo le dice la gente, pero está libre, se encuentra, ponen Los Visionadores, y obviamente Los Visionadores son dos adictos al cine, al cine en VHS, bueno, bonito y barato de Argentina. Y nada, la verdad que fue mi entrada en el universo de Frenkel, que le mando un saludo a Leongo, que es parte de esta culpa. Y nada, es una película que próximamente voy a recomendar y hay mucho para hablar de esa película. Poco tiene que ver con Frenkel, pero sí con el policial argentino y aprovechando estos pocos minutos que nos quedan de chivos antes de que empecemos con la columna en sí. Va a salir una serie policial con Darío Barassi y Yayo. Compro, compro un montón. No estaba al tanto. ¿Cómo pegó Darío Barassi? Con el efecto del encargado, pero claramente me lo combinás con Yayo, que Yayo fue la muerte en enero en stream, se vistió de la muerte. Estuvo ahí. Bueno, mi vieja se sacó una foto con Yayo. Tuvimos un momento, señora madre quiere sacarse, pero yo me iba a sacar una foto con Yayo, pero Yayo conminó a mi madre a sacarse una foto con ella también. Y tengo una foto de Yayo y mi vieja. Esas son para encuadrar y poner en el fondo cuando se haga un futuro stream. Pero nada, cerremos esta etapa de chivos recordándole a la gente que puede ver los visionadores de Frenkel en Vimeo. Va a seguir estando gratis. Tiene otras películas increíbles. Y la que más me copa para ver, que no la vi aún, que es la que queremos, estamos en tratativas con cine universitario para que se pueda estrenar acá, es Después de un buen día, que es un documental que hizo Frenkel sobre la película, que no sé si la conocen, si la vieron un buen día, que es como la The Room Argentina. Como nosotros tenemos acto de violencia en una joven periodista, Argentina, si fuera un mundial, participaría con Un Buen Día, como su película, digamos, principal. Y yo creo que ahí perderíamos todos contra The Room, porque The Room es una cosa increíble, que también me la pidieron, la vamos a pasar próximamente, probablemente cerrando el año en cine universitario. Pero ahora nos vamos, nos vamos a algo que yo, a ver, la programación del cine la armamos en grupo, no todas las películas las elijo yo, eso está bueno comentarlo. Porque yo lo que estoy diciendo es que yo me encuentro con cosas que a veces... Que a vos mismo te sorprenden. Que me sorprendo yo y que no vi, lo cual está buenísimo, porque uno va armando y, por ejemplo, nada, las películas semanales hay algunas que eran muy italianas y muy antiguas en ese sentido. Y dije, no, vamos a traer algo más moderno y más polémico para hablar. Y me encontré con un director que no lo había visto, tengo que admitirlo antes de comentar esta columna, que lo hablé con Ram, que tampoco creo que no... O sea, son de esas personas que los conocemos porque la gente los nombra, o al menos yo soy muy clásico, entonces cuando me meten en los años 90 es como, bueno, la modernidad. Para mí, Greg Araki, que es de quien vamos a hablar, y las sustancias están en la misma... en el mismo radar de películas contemporáneas. Yo voy muy para atrás en el cine. Entonces, para mí todo esto es nuevo, todo es una... Estoy haciendo todo esto de nuevo y el director tiene 64 años. Iba a decir los jóvenes locos, pero, nada, vamos a hablar un poco sobre Greg Araki, que es el director que de alguna manera la película de hoy, que se llama The Doom Generation... Estamos hablando de una película que cumple 30 años en el año que viene. Sí. Por las dudas. Lo único que hoy... 29. Vamos a ponerle que todavía está en sus 29. Y una película que se mantiene vigente y que mantiene vigente una rebeldía juvenil, se le podría decir, que por dos lados, estuve viendo obviamente las críticas, yo ya me siento un viejo en algunas cosas, porque Roger Ebert la mató en su momento, dijo como que era básicamente una porquería. No estoy tan deshelado, pero sé que, obviamente, otros críticos en su momento la supieron valorar mucho y me parece que tiene... para mí tiene como dos puntos muy parecidos a... El primero, en el hacer, muy John Waterciano, pero no de la temática, sino de en el hacer, porque Greg Araki tiene dos películas anteriores en donde las filmó, dos o tres películas anteriores en donde las filmó él. Si uno ve los créditos, por ejemplo, de Three Bewildered People in the Night, vos ves directo by Greg Araki, write and by Greg Araki, produced by Greg Araki, por suerte no lo actúa, pero la cinematografía, la edición, probablemente el catering y obviamente los 5 mil dólares que costó su primera película son todo de Greg Araki. Y lo mismo pasó con The Long Weekend, O Dispare y The Living End hasta Totally Fucked Up, que es la primera parte de la Apocalypse Trilogy. Están filmadas por él, están hechas por él como si fuera, digamos, una película amateur uruguaya que hay que sacarla adelante y bueno, lo hacemos nosotros, no hay ningún problema. Está hecha con dos pesos, o sea, aunque no parezca en cuanto fue el presupuesto de la película, se nota que está hecha con dos pesos y está bien hecha con dos pesos también, hay que reconocerlo. A ver, en todas sus primeras películas hay que reconocer el amor, el amor con una R gigante que tiene por el cine y por no quedarse atrás con los temas que le gustan tocar. Quiero tocar temas que son más polémicos, sé que hay un circuito que no me lo va a aceptar tanto, lo voy a hacer igual. E incluso, que eso fue lo bueno y lo que tuvo también que tiene como en una coordinación con John Waters es la idea de generar un equipo de esta gente trabaja conmigo, me banca los trapos, similar también al equipo que armó Ingmar Berman, por ejemplo, que tiene 45 películas, 44 deben ser con el mismo elenco y de esa gente que dice, bueno, dale, vamos para adelante con esta película y dentro de ellas nosotros estamos haciendo un ciclo de esto, creo que no lo habíamos hablado, lo nombré muy a la pasada cuando dije los ciclos de cine universitario, entre todos los ciclos estamos dedicando un ciclo a tríos en cine universitario, uno de los ciclos más extraños que podríamos haberle dedicado en el último tiempo porque creo que nunca habíamos hecho un ciclo de tríos o al menos no tan específicamente que creo que le pusimos de a tres mejor y bueno, creo que una de las películas que están cerrando este ciclo es The Doom Generation la segunda película de la trilogía apocalíptica de Gregar aquí, una película que me voy a fijar en este momento, de la generación maldita, bien, gracias, ese es el nombre en español, ese es el nombre acá en Latinoamérica, ese es el nombre en español, punto, no hay más información, no está desglosado en Latinoamérica, no lo desglosaron entre Hispanoamérica y Latinoamérica, es que debe haber sido el mismo nombre para España y para acá en Latinoamérica, bastante bien igual, o sea, porque la palabra Doom para mí tiene como mucha más presencia en inglés que ponerle maldita, pero se entiende, se entiende cuál es el, a dónde quiere ir, y bueno, perdón, 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 encontré otra cosa, maldita generación, bien, me gusta como el orden de los factores no altera el producto, no, 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 tremendo, tremendo, es un ejercicio increíble esto, la verdad que programa a programa es un ejercicio increíble, y estamos hablando de esta segunda película, una película que costó un poquito más que la primera, la primera había costado 5 mil dólares, esta, esta costó 800 mil dólares, que sigue siendo un boleto, y recaudó, recaudó, recaudó muy poco, recaudó muy poco, no llegó, no llegó, pero el tiempo le dio la razón, de alguna manera, tiene su, su, su impronta juvenil, obviamente una película hecha por Greg Araki, pero se le suma una, un personaje muy importante, que es Andrea Sperling, que es la productora, que de alguna manera supo manejar muy bien a toda esta masa de, de actores, y que también fue como, una luz de esperanza renovadora en la década de los 90, porque también, además de Total y Fuck Up, hizo clásicos que se convirtieron en de culto, como Barayma Cheerleader, que es una película que siempre, siempre, siempre nos piden en cine universitario, entre, entre otras de los 90, y entre otras, obviamente, que ha trabajado con Greg Araki, en lo que se llama el New Queer Cinema, y esta película de Doom Generation empieza con un aviso bastante peculiar, diciendo que esta es una película heterosexual, lo dice al principio, y deja bien claro, bueno, como, cuál puede ser la visión de Greg Araki en el New Queer Cinema, que Greg Araki ha dicho en incontables oportunidades, que él es gay, pero que ha tenido relaciones con mujeres, pero que si le preguntan va a decir que es gay, y esa, bueno, ese público y esa, digamos, esas tramas que él trata de volcar dieron mucha influencia en esto que fue el New Queer Cinema, por eso hablaba al principio de una impronta de John Waters con esa década de los 90 donde sacó muchas ideas como por ejemplo de Natural Born Killers, esa cosa de, bueno, nos vamos de desbunde de violencia, que ya no es la naranja mecánica, que ya es otra etapa, un upgrade tarantinesca, incluso hasta en el pelo de... Bueno, hoy comentábamos algunas cosas, o sea, Juli decía que eso le remitía mucho a Natural Born Killers, o Wild at Heart, que es la versión de David Lynch. La versión de David Lynch, ¿estuvieron? violento en los 90 años. Sí, para mí es como si Mia Wallace hubiera agarrado el guión en vez de Pulp Fiction de Thelma y Luis. Sí, es como una cosa... Es una rock movie. Es una rock movie. Tiene sus momentos en donde los personajes actúan de una manera muy Blue Velvetiana de Lynch, también, como que uno no sabe muy bien qué es lo que se espera, hay cosas que aparecen de una manera totalmente imprevista y que la resolución es sumamente bizarra. Estamos hablando de que hay sangre, hay sangre de formas disparatadas, hay cabezas que hablan, una idea muy Peter Jacksonesca también. Todo esto en la década de los 90 que me gustaría haberla vivido más de lo que la viví, que fue muy poco. Y más allá de las referencias a mi abuela por el corte de pelo de la actriz y demás, los personajes, los apellidos de los personajes son colores. Sí. Son Blue, White y Red. Sí. O sea, si bien se nombra solo el de ella, el de Amy Blue en la película, están en la ficha, están puestos los nombres de los personajes y también tiene como ese juego con Tarantino y Reservor Dogs. Sí, tremendo. Además viene también con el otro juego anterior que Tarantino hizo con la otra película. Con el tren del Taking of the Pelham 123, que quienes no vieron esa película, por el amor de Dios, es una joya esa película. Me han pedido y eso lo vamos a hacer en algún momento, un ciclo que hemos pasado de películas en donde Tarantino se basó y podemos capaz hacer... Eso lo han hecho. Lo hemos hecho, siempre es un éxito, pero ahora me acabás de dar una idea de que podemos hacer casi que un puzzle, ¿no? Una película que se ve en otra película que se ve en otra película de alguna manera. Un homenaje dentro del homenaje dentro del homenaje como si fuera un cubo Rubik que estamos armando con muchísimas caras. Así que es algo para anotar y para que salga próximamente. Y nada, estamos hablando de una película de una road movie como vos dijiste que no tiene una línea argumental más que el devenir de, bueno, una pareja adolescente que de alguna manera le pasan... Para mí creo que se podría dividir en dos cosas claves. ¿Se les mete un tipo dentro del auto? Yo, sí. Creo que esa es la primera parte. La base, el tipo se mete dentro del auto, tiene un problema y de alguna manera como una persona que tiene un muy buen grado de convencimiento y de dialéctica, se los compra y básicamente lo sigue. Por más de que tiene sus recelos, al final termina siendo un hábil declarante, se le podría decir. Sabia Red, Mr. X, como dicen en la película. Yo tengo mi teoría. ¿Puedes comentarla? Para mí es como el cuento de Spínola Rodríguez de que se le aparece el diablo. Sí. Bueno, para mí Mr. X es el diablo encarnado en esa persona que hace que esta pareja termine en un devenir de eventos desafortunados y hay ciertas referencias o ciertos mensajes a lo largo de la película. Hay mucho cartel, no sé si lo notaron. Había una que decía Obey, o sea, Obedece, cada vez que van a pagar algo es 6.66. O sea, ese tipo de cosas me daba como esa referencia a Una noche con el diablo que también tiene como la película esta posterior la que voy a mencionar pero del crepúsculo y el amanecer, ¿no? Sí. También tiene como esas cosas de, bueno, una noche que todo se va al demonio de alguna manera. Sí, me dejaste flipando con el tema de Spínola porque para mí va por ahí. Va por ese lado. No tiene fuego pero tiene obviamente una noche en donde no se salva nadie, eso es cierto. Y donde de alguna manera también creo que esa era la segunda parte, nuestro personaje principal que ahora le digo mía a Wallace interiormente, Amy Blue, de alguna manera también se ve forzada siempre a encontrarse con gente que la confunde, que la toma por otra persona y va escalando en un grado de violencia entre cada vez que la siguen confundiendo hasta llegar a grados de violencia, de delirio, de obviamente esto que hace que sea más cercano a la teoría de Ramiro de que sea una noche con el diablo. Me gustaría verla de vuelta ahora pensando esa teoría. Pensando esa teoría. Fijate mucho en los carteles, en la cosa, en los mensajes subliminales que hay. Sí, porque con lo de los precios es cierto que todo, absolutamente todo cuesta 6,66 y creo que en algunas hasta se quedan con el cambio que hacen el chiste. Y además creo que si no me equivoco la película arranca en tonos muy rojos en un boliche, en un baile y con la luz roja con todo esa referencia al infierno de alguna manera de todo lo que vas a ver un poco después. No sé. Y hay que reconocer también a Greg Araki es muy bueno armando sets en lugares. Sí, eso es cierto. Estos sets futuristas que había en algún lugar o otros que eran como un poco más clásicos. Y buscando lugares que eso también me llamó la atención una cantidad de espacios y sets totalmente desolados que quedan como bueno es Estados Unidos en el medio de la nada donde te puede pasar cualquier cosa, donde te podés encontrar con cualquiera. Obviamente que la fauna autóctona estadounidense también puede traer todos estos tipos de personajes y es una percepción bastante interesante como también en varias de las películas anteriores y eso es un detalle que para mí lo hace muy importante también. Ruedas sin permiso se manda directamente a distintos lugares. Esta es la primer película en donde tiene un equipo estamos hablando de Doom Generation o sea que hasta Totally Fucked Up las filmaba él. Esta es la primera en donde tiene un equipo que lo ayuda y que él puede dedicarse a dar otro tipo de indicaciones y más libertad a nivel de director que no actúa digamos pero que tiene un control total sobre la obra. Me pareció bastante interesante obviamente que está siempre nos piden en el cine Gregaraki es un director que siempre funciona. He visto gente salir de la sala cuando pasamos Mysterious Skin que también es una película un poco más moderna pero que se ve que el imaginario que pulula en el interior de las salas hace que algunas personas principalmente los plus 65 como le digo le esquivan y tienen la misma edad de Gregaraki eso es también otra cosa que hay que comentar que también Gregaraki está entrando creo que le queda un año al plus 65 pero nada comentar también de que juega mucho no solo en esta película sino obviamente se ve un poco más en la temática de las otras con que él es hijo de japoneses que llegaron a Estados Unidos y un dato que me dio mucha risa que lo estaba leyendo ahora hace poco él es un estudió cine también es interesante saber bueno quienes estudiaron cine quienes estudiando cine igualmente no tuvieron muchas oportunidades de hacer cine en Estados Unidos que es donde uno podría decir sacando la India y sacando no sé este Hong Kong bueno la meca digamos del cine pero es un alumno de de la universidad de California literalmente de Santa Bárbara que es de donde es nuestro amigo Mike que estuvo acá en escrito y dirigido así que le voy a preguntar a Mike si no lo conoce agregar aquí porque yo leí eso y literalmente pueden haber sido vecinos o al menos roommates capaz estuvieron ahí ahí sé que Mike es mayor pero como pueden haber estado en la misma línea de las distribuidoras puede haberlo conocido de costado pero me resultó en algo muy importante eso que me dijo que por más de que nosotros tengamos esa idea de Estados Unidos me dice mirá que yo he conocido a muchísima gente y Gregar aquí se ve que la pegó le costó en este tiempo pero la pegó de esa gente que tiene talento que sabe y entiende muy bien lo que es el lenguaje audiovisual pero aún así le cuesta muchísimo incluso estando en California incluso estando en el lugar donde uno diría bueno ya está sale fácil incluso una cosa para comentar sobre el manejo de los primeros planos que tiene tiene un muy buen montaje en general pero y ahora que dijiste lo de Rodríguez perdón que te corta el fuego siempre hay un plano de detalle del del yesquero como diría Salle prendiendo prendiendo el cigarrillo de esos de los besos hay como muy cuidado de los primeros planos que utiliza para hacer ese montaje incluso en las escenas de terror o sea las escenas gores las muertes y demás o sea a veces son insinuadas simplemente con un plano o a veces incluso ocurren fuera de plano esas cosas me parece que para hacerlas bien hay que saber mucho es más hay una muerte ahora que lo decís y es cierto que en el segundo en que se va a dar la muerte cambia en plano contra plano y te ponen la digamos la respuesta del personaje ante la muerte y no muestran la muerte cuando en otros momentos fue explícita la muerte y hablando de cosas explícitas hay que hacer una mención porque aparecía y creo que los dos de alguna manera somos fans el juego Mortal Kombat que también sale un segundo es una referencia a lo que es la película en sí porque la película tiene como esa cosa medio de Mortal Kombat de la violencia por la violencia arrancar partes de cuerpos cosas así tomarlo también con la ironía que usa el Mortal Kombat de que aparezcan los personajes desmembrados que tengan fatalities se le podría decir dentro de la película y mismo hay obviamente varias muertes que son como una factible fatality se le podría decir que bueno esas son las escenas que mi madre se taparía los ojos pero bueno después diría que buena película pero porque tiene esa ambigüedad pero bueno nada va a ser parte de este ciclo de A3 Mejor en cine universitario este próximo sábado recordemos que hay algo importante para los cinéfilos que son tan cinéfilos que después no se dan cuenta de los días este próximo domingo sin universitario va a estar cerrado por el tema de las elecciones espectáculos públicos y todo están cerrados así que juntamos toda la cinefilia para el sábado 27 y pueden ir a ver en dos horarios perdón sábado 26 pueden ir a ver este esta película de Gregar aquí en dos horarios creo que 17 45 y 19 45 y también están combinados para quien no quiere ir a ver esta película meterse de lleno en el terror es el fin del ciclo Yoruga que para mí o sea yo voy a ir obviamente que ya bueno ya vi las dos películas pero quiero ir de vuelta a ver Freddy vs Jason porque nunca la vi en pantalla grande y es algo que el Nicolás del pasado está pidiendo a gritos y que lo lo necesita así que nada estén atentos a la programación del cine porque bueno nada se vienen varias películas de culto ahora medio que todas juntas y una programación de noviembre que la vamos a comentar después venimos también con todo la única pista que les puedo tirar es MTV Films y venimos venimos recargados con eso venimos recargados así que vamos a tener bastante de que hablar en torno a la música y a MTV siendo producción ejecutiva y producción en general con varias películas increíbles la semana que viene todavía es octubre pero bueno veremos que nos depara para el próximo escrito y dirigido dentro de 7 días sabés lo que sí siempre a puro cine muchas gracias Nicolás y bueno nos reencontramos ya volvemos con Fuga de Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!